Ya estoy aquí en la plaza de Armas de Huamanga y se van a dar ustedes cuenta que alrededor de toda la plaza sigue manteniendo lo tradicional, que son las fotografías, el lustrabotas, la señora que te vende su fita de cebada, que es riquísimo y de verdad me trae una nostalgia recordar porque mis papás me traían acá y es precisamente aquí, 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 aquí me tomaba la foto y después de cuatro días, cinco días nos entregaban las fotos. Hoy en día es al toque. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Cinco lucas, nada más para que te lleves una foto de recuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pregunta sería, sería para todos ustedes, ¿por qué el hombre habitó esa cueva ahí? ¿Por la altura? O sea, si ahí tenía el dominio, ¿no? Dominaba todo lo que miraba. Gracias por ver el video. 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 Estamos en la casa de la abuela, de la bisabuela de Emiliano. Y miren, ahí está la rica tuna. Esa tuna que rica, por Dios. Me hace acordar a mis mamás. Acá jugábamos con todas las primas. Ahí está mi tía que va a coger la tuna. Mira, antes cogías la tuna y lo limpiabas con plantitas y lo hacías en el piso. Gracias. Ya estamos sacando esta espina. Y ya, ahorita vamos a pelar esta tuna. Fresquita, fresquita, cojito en este instante. A ver, ya. Así se pela esta tuna. ¡Guau, qué rica! Acá está. Ay, tía, gracias. Ay, me muero. Ay, Dios. Acá está. Otra tuna. Ay, tía, gracias. 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 ¡Gracias!